Paris Saint-Germain ha tenido cambios muy importantes en este último mercado de verano y es que tomando en cuenta nueva dirección técnica, salida de Galtier y llegada de Luis Enrique también salidas importantes como la de Leo Messi, Sergio Ramos y posiblemente la de Kylian Mbappé por lo que van a tener muchos cambios y hoy te presento cómo sería la nueva alineación de Paris Saint-Germain con la salida de todos estos futbolistas, todos los fichajes que están cerrando, la mayoría ya 100% confirmados así que vamos a hacer ahora sí el repaso por la nueva alineación de Paris Saint-Germain para la próxima temporada Iniciaríamos desde la nueva dirección técnica, hay que tomar muy en cuenta la salida de Christophe Galtier y la llegada del nuevo estratega en este caso Luis Enrique La verdad es que es un cambio muy importante, un estratega que ya sabe lo que es tener a varios futbolistas muy pero muy potentes El siguiente ahora toca hablar sobre la portería, no se va a mover más por lo que el italiano Gianluigi Donnarumma se mantendría como 100% titular a pesar de que Keylor Navas regresa de su sesión de Nottingham Forest este se mantendría 100% como titular Por la banda nos encontraríamos a Achraf Hakimi, el marroquí no se movería salvo alguna sorpresa Este en la banda derecha es 100% titular, no habrían cambios en esta posición por lo que lo dejamos así como lateral por derecha en este once de Paris Saint-Germain En la defensa central es donde ya tenemos cambios importantes Primero es Milan Skriniar, el futbolista que ya firmó con el equipo totalmente gratis procedente de Inter de Milán De no ser él tenemos la variante de Presnel Kimpembe el francés que también se ha mantenido en muy buenos niveles y puede estar aquí Y junto a ellos tenemos opciones interesantes La primera es la de Marquinhos, el futbolista brasileño es el capitán y líder de la defensa Pero de no ser él se dice ya tienen todo hecho con Lucas Hernández El defensa central francés que se encuentra en Bayern de Múnich En la banda por izquierda tendríamos la misma opción, Lucas Hernández El futbolista francés sabe lo que es jugar por esta banda era su posición natural antes de llegar a Bayern Y de no ser él tenemos la opción de Nuno Méndez El lateral por izquierda que llegó por un coste bastante elevado la temporada pasada a Paris Saint-Germain Y bueno como vemos en el centro del campo tendríamos el nuevo refuerzo de Manuel Ugarte El uruguayo que les costó la cantidad de 65 millones de euros También tenemos la opción de Danilo Pereira El futbolista portugués que ya se ha mantenido en esta posición O como defensa central Un poco más adelantado en el centro del campo tenemos las opciones de Fabián Ruiz El futbolista español que lo ha hecho de una manera bastante regular Y tendríamos que mantenerlo en el once titular De no ser así está la opción de Marco Berratti en caso de no salir El italiano también podría estar en esta posición en el centro del campo un poco adelantado Y junto a ellos la opción de Kang In Lee El futbolista surcoreano de 22 años llegó procedente del equipo de Mallorca por 22 millones De no ser él también está la opción que quieren fichar de Gabri Veiga Esta no está 100% confirmada como Kang In Lee pero es otra opción En el ataque las cosas cambian muy pero muy importante En el extremo por derecha tendríamos a Marco Asensio tomando en cuenta la salida de Leo Messi Y la verdad es que también quieren fichar a Bernardo Silva Por lo que hay que tomarlo muy en cuenta A pesar de que no está confirmado es otra opción bomba para el equipo Y en la delantera tomando en cuenta la salida de Kylian Mbappé Los nombres son interesantes Víctor Ozymen sería uno de ellos Muy importante mencionar que ya jugó en la Liga de Francia en Lille y lo hizo muy bien De no ser él también van tras Harry Kane El futbolista inglés de 29 años que cuesta más de 90 millones de euros Son las opciones para sucesar a Mbappé Por izquierda no se movería Neymar Junior aunque puede dar alguna sorpresa Veremos qué pasa de no ser el brasileño está la opción de Colomuani El futbolista francés también es una de las prioridades para el mercado que viene Del equipo de Paris Saint-Germain Todo esto tomando en cuenta que en el caso de que no salga Kylian Mbappé Si no las cosas cambiarían bastante El futbolista francés está por salir a Real Madrid Hay ofertas en Liverpool Veremos qué pasa de momento Esa sería la alineación sin el futbolista francés De no salir, bueno, cambiaría un poco la delantera con su presencia Y como vemos así se vería la alineación en la cancha Utilizando la ya clásica 4-3-3 Como vemos en la portería no hay novedades Donnarumma, por derecha Hakimi En la defensa central estaría Skriniar y Kimpembe Ya sea una variante También se encuentran Marquinhos y Lucas Hernández El futbolista francés que todavía no ha sido anunciado Pero se dice el acuerdo es un hecho Como vemos por izquierda ya sea Lucas Hernández o Nuno Méndez también Y en el pivote tenemos a Manuel Ugarte Nuevo fichaje por 65 millones O Danilo Pereira Danilo Pereira también hay que tomar en cuenta Que puede ser defensa central Y bueno, un poco más adelantados en el centro del campo Estaría Fabrián Ruiz o Berratti Y también las opciones de Kang In-Li El nuevo refuerzo que llegó desde Mallorca O quieren fichar a Gabri Vega Una gran joya de Celta de Vigo Y en el ataque tendríamos a Marco Asensio por derecha El recambio natural de Messi O también Bernardo Silva Este todavía no lo fichan Pero quieren ficharlo En la delantera con la salida de Kylian Mbappé Están las opciones de Víctor Ocimén Que saldrían más de 120 millones de euros O Harry Kane Una opción más experimentada Pero más barata Alrededor de 90 millones de euros Por izquierda Neymar Junior Muy complicada su salida Pero de salir también quieren a futbolistas Como Randall Colomani El francés que tiene un valor de 80 millones de euros Y así se vería la alineación Tomando en cuenta la salida de Mbappé Salidas como Messi, Ramos Y el nuevo director técnico Luis Enrique ¿Tú qué opinas sobre esta gran alineación del equipo parisino? Coméntame en la parte de abajo ¿Qué cambios harías? ¿Qué futbolistas crees que deban salir del proyecto? Y no olvides apoyar este video Nos vemos amigos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!